Pues aquí estamos, muy bueno, acompañados en esta última fase ya del programa. Miguel, estamos con Hugo Baca, que nos va a hablar, bueno, del Cádiz y de... ...no, muy buenas noticias. Bueno, del Cádiz y de... espero que también, aunque se abra en el mente, Hugo, buenas tardes... Muy buenas tardes. ...del partido de los Reyes Magos también, ¿no? Bueno, también, que eso sí es agradable. Bueno, vamos, 4-4, que es partido. Bueno, vamos a empezar por lo serio. Vamos a empezar por el Cádiz. Va a empezar, si empezamos por lo serio, empezamos por los Reyes Magos. Sabía que lo iba a decir. Sabía yo que me metía en un lío. Bueno, vamos a empezar por el Cádiz, club de fútbol. Partido en Murcia, se aventuraba que iba a ser complicado y al final se nos atragan todos, ¿no? Sí, como viene siendo habitual ya las últimas temporadas, el último partido del año. El Cádiz, como generoso que es el equipo, como cae bien en toda España, siempre regalo de Navidad, el año pasado fue en Villanueva de la Serena, el primer partido que perdía Claudio Barragán siendo entrenador del Cádiz. El último partido del año allá se jugó en Extremadura. El año anterior en casa, que quiero recordar que se jugó un viernes, se adelantaron las vacaciones para que los jugadores tuvieran más días libres. También se perdió en casa, con lo cual ocurría otro tanto de lo mismo. Y ahora, para no ser menos, se viajó a Murcia y no se le regalaron los dos puntos indiscutiblemente, porque el Cádiz en la segunda parte estuvo algo mejor, pero sigue ofreciendo muchas dudas. Demasiadas dudas para la altura del campeonato en que estamos. ¿Por qué estamos a falta de un partido para la primera vuelta? Un partido para la primera vuelta, que es el día 3 de enero frente al Real Caen. El día 6 de enero se juega nuevamente en Carranza frente al Celta, la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey. Cuatro días después, perdón, el día 7 se va a jugar. Cuesta de enero, ¿eh? El día 7 jueves se va a jugar frente al Celta. Y el día 10 se recibe nuevamente aquí, primer partido de la segunda vuelta, frente al Recreativo de Huelva. Y después el 13, otra vez la cuesta de enero, lo que decía. La cuesta de enero y el 17 en Cartagena. O sea que va a haber 5 partidos en 15 días. Decía yo el otro día que había años peores. Bueno, no sabrá qué buscarlo, pero esto ya es complicado, ¿eh? No, siempre, si te buscas a tirar siempre hay alguien que te deja en buen lugar. O sea, el que no se consule es porque no quiere. Pesadilla antes de Navidad, no, hombre, no, no. Vamos a ser positivos. El 2-0, entonces, ¿qué refleja lo que fue? ¿2-0? No, no, no. No porque el primer gol viene de un tiro lejano en los primeros minutos del partido. Creo que fue el minuto 8. Un tiro que realmente no tenía demasiada potencia, ni muchísimo menos. Rosa en la cadera de Aridane, que estaba al borde del área. Y eso hace que ya Sifu se había jugado hacia su palo derecho y la pelota entró casi... No llegó a tocar las recas y entró despacito y fue un gol un poco de churro, como se dice, ¿no? Vale lo mismo, ¿eh? Vale lo mismo, indiscutiblemente. Y en esa primera parte el Cádiz estuvo jugando de tú a tú, o sea, no había un dominador claro del partido. En la segunda mitad ya con el cambio, que en el minuto 44 hizo un cambio, un minuto antes de finalizar la primera parte. Retiró a Wilson Cuero porque no estaba teniendo una tarde afortunada y porque además tenía una tarjeta amarilla. Y entró Dani Huiza. Dani Huiza fue el protagonista en los primeros minutos del segundo tiempo con una oportunidad de gol y después con un tiro similar al que fue el gol de Salvi la semana pasada, que todos vieron en Carranza. Desde 30 metros, un balón por encima del portero, que no hizo ningún gesto ni deía por el balón. La pelota pegaba en el travesaño y volvía al campo, con lo cual hubo algo de mala suerte. Y hasta que al final, en un partido que ya se rompió, porque el Cádiz hizo cambios muy ofensivos, casi en el último minuto, en un contragolpe, agarró a la defensa desguarnecida y marcaron el 2-0. Cerramos el año, ¿cómo hubo? ¿En positivo? ¿Con demasiadas dudas? Con demasiadas dudas. Positivos no podemos decirles porque el Cádiz, cuarto, en el grupo cuarto de segunda edición, ahora está el UCAN de Murcia como líder, ya que estaba a dos puntos, se ha puesto a cinco, estaba a cuatro puntos el Real Murcia, pero jugaba con el Granada el domingo a las nueve y medianoche debido al fallecimiento del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, que en su día fuese presidente de la Liga de Fútbol Profesional y que después hizo cargo del Real Murcia, fallecía y justamente se aplazó el partido que se iba a disputar el domingo a las nueve y medianoche en el nuevo Los Cármenes, que era un partido importante porque el más inmediato perseguidor en ese momento del Cádiz eran Granada y Jaén, el Jaén ganó, se ha puesto a tres puntos, o sea que ya se han estrechado mucho la diferencia, es el próximo rival del Cádiz, queda ese partido pendiente entre el Real Murcia, que si gana se pone a siete puntos del Cádiz como líder, si gana el Granada se pone a tres por debajo del Cádiz y el Murcia seguiría a cuatro puntos y a cinco el UCAN. Hay que ponerse las pilas, hay que ponerse las pilas y no descuidarse, porque el año empieza fuerte, ya lo estamos diciendo, la primera vuelta termina con otro rival directo. Efectivamente, otro rival directo, se comienza con el Recre, que es un rival más asequible, pero es un equipo con muchísima historia, por menos el decano del fútbol español, y luego hay otro partido importante en Cartagena, frente a Cartagena, hablando de Liga. Además, en medio de ese partido tienes un viaje a Vigo, que está en la otra punta del país. Entonces, quiera ser o no, se distrae un poco, o sea que pasar la Copa viene bien por el beneficio económico, pero por otro lado el perjuicio en cuanto a desgaste... Hasta que hemos llegado yo creo, ¿no? Que no nos expongamos demasiado en Copa del Rey, que es lo que nos trae cuenta desde luego en la Liga. Sí, pero el viaje lo tienes que hacer. Y como las plantillas son cortas, porque son de 22 jugadores, no tienen los 25 de primera y segunda, además esos 25 pueden ser mayores de 23 años, aquí hay también otra limitación en cuanto a la edad, entonces creo que va a ser bastante complicado. Y además, si tú viajas a jugar contra un equipo de primera división, ese partido es televisado. Tu imagen... Claro. Tampoco va a ser ridículo, claro. Efectivamente, porque te agarran en balaído, aunque el Celta vaya a poner también los teóricos suplentes, pero son teóricos suplentes de equipos de primera división. ¿No vayan a meternos 10 goles y nos pongan la cara colorada? Bueno, lo de los 10 goles... Te lo has puesto fácil, ¿eh? Me lo pusiste fácil, pero prefiero no hablar porque después puedo herir sus sensibilidades. Vamos a lo serio. ¿Qué tal se que...? Eso digo yo, vamos a lo serio al partido de los Reyes Magos. Y lo de los partidos de los Reyes Magos, la verdad que un año más ha sido un partido, una convivencia, porque esto no es un partido, es una cita ya de los galletanos. Es muy elegante decir que aquello es una convivencia. Sí lo es, pero aparte de eso... Bueno, pero se va a ganar también, a jugar bien, a pasar bien. Pero digo lo de convivencia porque comienza con los partidos de los niños, de las escuelas. Entonces, como decíamos en el submarino el viernes, ver la cara de los críos jugando en el Estadio Carranza. En el nuevo Estadio Carranza. En el nuevo Estadio Carranza, pisando ese césped. La cara de los críos es espectacular. Claro. Pero no es menos espectacular la cara de los padres y sobre todo de los abuelos. Sí, es verdad. Viendo, entonces claro, eso te hace que se vivan unos momentos muy lindos. Después está el tradicional partido de los famosos, podemos decir, o de los conocidos, como gustan que se le digan, contra la Asociación de la Prensa. Que, por cierto, después de nueve años, después de nueve años, ganando siempre los periodistas deportivos, ¿este año nos falta Miguel? Faltaba Juan Pérez y yo, entre otros. Sí, sí. Juan Antonio, que tuvo un baja de última hora. Eso es. No sé si fueran las malas noches o... No lo sé. Faltaba también... Raúl no fue, ¿no? Raúl no fue. Claro. Raúl Aragón. Es que ahí se notó. Es que la participación de Onda Cádiz... Y Miguel Velasco. Eso es. La participación de Onda Cádiz se ha visto reducida por circunstancias. Pero ellos también tuvieron... Y se ha resentido. Tuvieron... Bueno, pero fue un empate, ¿no? Fue un empate de cuatro. Tuvieron varios fichajes, como una I-Real y sobre todo... El mercado de invierno, este famoso. Sí, sí, sobre todo, mi buen amigo Miguel Fernández. Sí. Bueno, chirigotero, también está haciendo cositas con la Leo Power. Leo Power no jugó, ¿no? No, Leo no. Ah, no. Leo estaba... Fue la que hizo la charla técnica. Ah, bien. Y Miguel fue el que justamente paró el penalti decisivo en la tanda de penalti a Nacho Limón, a nuestro compañero. Ya. Nacho, que estaba preparando este partido desde el principio, con lo cual ha sido una mañana. Con el tiempo que acompañó, con lo cual fue una mañana espectacular. Esta noche, en el submarino, tenemos solo información seria del Cádiz, ¿no? ¿La información seria de los Reyes Magos mañana o hoy también? Mañana y sobre todo con una muy buena protagonista porque le cedo el testigo para que mi compañera y copresentadora del submarino, Miriam Peralta, como ella también ha sido estrella de Oriente y tiene una participación muy activa con los Reyes Magos de Cádiz, esté mañana contando todo lo que sucedió en la mañana de sábado, que fue muy bonito. Ten cuidado con lo que dice Miriam Peralta, que nos está escuchando ya. ¿Está escuchando? Sí, está preparada para contarnos las noticias. Menos mal, menos mal. Esta noche no me voy a poner el submarino. Mira, ahí la tenemos en pantalla para que nos dé precisamente el avance informativo. Miriam Peralta, aquí hablamos bien siempre de ti, ya te das cuenta, ¿eh? Bueno, bueno. Era Hugo, ¿eh? No lo permito yo. Bueno, bueno. Se está más distendido el ambiente ahí abajo, ¿eh? Aquí estamos todavía con el análisis postelectoral, que es lo que corresponde también en una jornada como la de hoy, del día después, y la que nos queda. Me temo, Miguel, porque tal y como ha quedado el panorama, me parece que ni mucho menos se cierra ese capítulo, sino que seguiremos todavía con muchos días por delante con esas negociaciones ahora que se tienen que abrir para conformar el gobierno. Pero bueno, os cuento ya, ¿no? La resaca, la resaca que se dice, ¿no? Exacto, la resaca. O sea, principalmente tú, Miguel, que eres el que más ha madurado después de marcharnos de ayer, de aquí un poquito tarde. Pero bueno, esperemos que te puedas pegar una siestecita. A ver lo que me dejan. Recogiendo las notas de los niños, no te digo más. Bueno, sí, es lo que toca también hoy, ¿cierto? Tocará también, a partir de las media y media de la noche, nuestra edición de Noticias Cádiz. Podemos avanzarles, que buena parte, bueno, pues de análisis y de jornada postelectoral, contarles más o menos, bueno, pues el recopilatorio de todos los datos de esa importantísima jornada electoral de este domingo 20 de diciembre, con los datos principales a nivel general, con la ausencia de incidentes en la provincia de Cádiz en esa jornada de votaciones, con los índices de participación similares a los registrados a nivel nacional, a excepción de Cádiz Capital, que sí parece que se desmarca al menos de la provincia, con un índice de participación cinco puntos superior a la media provincial. Ese es el dato de la capital gaditana, ya saben, el reparto también de escaños por la provincia, con tres para el Partido Popular, tres para el Partido Socialista, dos a Podemos y uno para Ciudadanos. Pero toca también hacer valoraciones y después de esa noche electoral y pasadas incluso las 12 de la medianoche, comparecían los principales agentes políticos para realizar sus valoraciones del transcurso de esa jornada. Empezamos con el análisis realizado por el Partido Popular, donde comparecían el presidente provincial del partido, Antonio Sanz, y la candidata, la número uno de la lista del PP, al Congreso de los Diputados por la provincia, Teófila Martínez. Al Partido Popular le salen las cuentas en la provincia de Cádiz. Las elecciones generales han supuesto un aumento en número de votantes para los populares, produciéndose, según el presidente provincial del partido, Antonio Sanz, un empate claro con el PSOE. Sanz ha apuntado que se han producido datos históricos para el PP. De nuevo, y por segunda vez en la historia, se han conseguido la representación de dos senadores por la provincia de Cádiz. Por su parte, la candidata al Congreso de los Diputados, Teófila Martínez, dijo que es el momento de seguir trabajando después de cuatro años resolviendo la situación económica de España. Ahora, el Partido Popular ha sacado a España de esa ruina, estamos en una situación distinta, y los españoles, habiendo otras, dos fuerzas emergentes, han decidido que hay que hacer las cosas negociando más, dando soluciones a algunos problemas que no se han solucionado en estos cuatro años porque realmente ni había tiempo ni había capacidad porque había que poner por delante la recuperación económica y la generación de empleo. Acompañarán a Teófila Martínez en el Congreso de los Diputados María José García Pelayo y Alfonso Candón. Los representantes del PP en el Senado por la provincia serán José Ignacio Landaluce y María José Alba. El presidente del PP provincial, Antonio Sanz, ha concluido este balance electoral asegurando que el partido está en la cabeza en la provincia, lo que permite mirar al futuro con esperanza. Y vamos ahora a más valoraciones y en este caso por parte del Partido Socialista comparecía en rueda de prensa su secretaria provincial Irene García junto a miembros de la candidatura y destacaba que han ganado en 31 de los 44 municipios. Escuchamos lo que relataba en rueda de prensa. Hablando de cerca de 180.000 gaditanos y gaditanas que han confiado en el Partido Socialista y sobre todo porque ha sido una victoria clara al decir que ha sido la fuerza más votada en 31 de 44 municipios de la provincia y que por tanto determina que pese a esa coalición de intereses que se han intentado trasladar durante todo este tiempo que lo que querían era atacar al Partido Socialista pues el Partido Socialista de la provincia ha vuelto a demostrar que somos el partido que más nos identificábamos con la gente de esta tierra. En el caso de Podemos les contamos ahora su balance comparecía ayer en la noche de ayer Teresa Rodríguez y hoy lo ha hecho además en rueda de prensa esta mañana el alcalde de la ciudad José María González y miembro de la ejecutiva de Podemos como Laura Mignorance. Nos quedamos con las declaraciones del alcalde en la que valora esos dos escaños que obtiene Podemos por la provincia de Cádiz. Hoy el ayuntamiento de Cádiz tiene hoy el ayuntamiento de Cádiz y los gaditanos tienen por primera vez en su historia un aliado en Madrid eso es un elemento importantísimo nunca lo hemos tenido a la vista está inevitable intentar recordar como los diputados que han representado a esta ciudad que han representado a los intereses de esta ciudad que han representado a las gaditanas y a los gaditanos cuando han tenido oportunidad han votado en contra en contra del futuro de los gaditanos en contra del bienestar de los gaditanos eso se ha acabado por primera vez tenemos aliados tenemos también un escudo en Madrid. Bueno pues como ven esos análisis electorales en la noche electoral y también en la jornada de hoy otros asuntos que también estarán en nuestro informativo toca hacer balance y en este caso lo ha hecho el puerto de Cádiz con respecto a las escalas de crucero se vuelve a batir su propia marca registrada en diciembre del pasado 2014 pero todo eso serán detalles ya que le contaremos en nuestra próxima edición de noticias 9 y media de la noche como siempre aquí en Onda Cádiz Bueno pues mucho ánimo también para ti Miriam y para los compañeros informativos tanto aparte de redacción como técnico porque anoche también hasta bien toda la noche estuvimos trabajando claro Bueno pues mucho ánimo a recuperarse gracias bueno y hasta aquí el programa de hoy no sino antes vamos a recordarle hoy está complicada la cosa hoy es Pedro Canicio Amasvindo échame un cable Silán Glicerio vamos a ver Glicerio Temístocles Mártires Severino Obispo Bueno casi nada bueno pues a todos ellos felicidades también está aquí un Tomás no es el de Aquino este es otro santo otro santo Tomás pues felicidades a todos y que les decimos que mañana a partir de las 9 volveremos aquí al Mirador pues a pasar un buen rato con ustedes además mañana un día muy especial 22 de diciembre un día de la lotería de Navidad de mucha suerte a todos aquellos que hayan comprado lotería y el deseo más grande y la esperanza y verde de esperanza que voy yo para que toque la lotería en Cádiz alguno de los premios pero que toque en Cádiz y nos hagan un poquito más felices también hablaremos aquí de la lotería pues hasta entonces pásenlo bien hasta mañana buenos días hasta mañana